Aló, ¿estás aquí? Maurito Salgo Hipócrita, dime dónde están las miles, miles de promesas que me viste ayer En tu vida no había nadie que si no era yo no había razón de ser Hipócrita, y hoy me llegan los rumores que estrenas amor y te burlas de mí Con razón te veo cambiada, muy bella, pintada y hasta tu vestir Calla y no pidas perdón, veo tu hipocresía, bien sabes fingir Pasa, toma tus maletas, no dejes recuerdos y vete de aquí Hipócrita, ya no te quiero ver Hipócrita, ya vete con aquel Hipócrita, me dejas lastimado Hipócrita, así sea tu vida Hipócrita, y mi pobre Rosal Hipócrita, murió por tus espinas Hipócrita, hipócrita, hipócrita Hipócrita, dime dónde están las miles, miles de promesas Que me viste ayer En tu vida no había nadie que si no era yo no había razón de ser Hipócrita, y hoy me llegan los rumores que estrenas amor y te burlas de mí Con razón te veo cambiada, muy bella, pintada y hasta tu vestir Calla y no pidas perdón, veo tu hipocresía, bien sabes fingir Pasa, toma tus maletas, no dejes recuerdos y vete de aquí Hipócrita, ya no te quiero ver Hipócrita, ya vete con aquel Hipócrita, me dejas lastimado Hipócrita, así sea tu vida Hipócrita, y mi pobre Rosal Hipócrita, murió por tus espinas Hipócrita, hipócrita, hipócrita